Música Basta, osea, basta Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy GambiaDies y aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy os traigo, como habréis visto, las equipaciones de la Eurocopa 2016 La semana pasada, ostras, que las de la Copa América os gustaron bastante, osea, me pedisteis que si iba a traernos de la Eurocopa Pues si chavales, no las tenemos hoy aquí Pero antes de empezar con las camisetas, os quería pedir que tenéis que dejarme jugadores de fútbol, jugadores de fútbol Osea, por ejemplo, Ronaldo, Messi, Neymar, JaviFuego, en el hashtag Me estoy liando Tito vuestra ayuda otra vez, así que me tenéis que dejar en los comentarios O en el hashtag GandiaSufre Jugadores, osea, jugadores, me dejáis jugadores Y ya veréis, en el vídeo del domingo No, del domingo no, sí, del domingo sí ¿Qué es lo que pasa? Así que ahora, vamos ya con las camisetas En el grupo 1, como estáis viendo, tenemos a Francia, Rumanía, Albania y Suiza Aquí las mejores camisetas es la segunda de Francia La primera de Suiza está muy chula Y la tercera de Albania, no sé, le da un toque así La de Francia, la segunda sí que me encanta Osea, joder, está muy chula En el grupo B tenemos ahora a Inglaterra La blanca también está muy chula Es como la de Francia, pero sin lo de los colores en las mangas Tenemos la de Rusia Camiseta muy bonita, también la primera Tanto como la segunda La de Gales, me encanta la segunda Y la de Slovakia, que bueno No está mal, no está mal Las estoy comentando así rápido para que no dure tanto el vídeo Así que vosotros las podéis pausar ahí Y miráis el ojo a las camisetas Grupo C tenemos aquí a Alemania, a Ucrania, a Polonia y a Irlanda del Norte Aquí las de Alemania, bueno, las primeras son como la de siempre La blanca de Alemania La segunda no me gusta No me gusta mucho La de Ucrania, la azul, está muy chula Yo me la compraría, me la compraría La de Polonia es algo básico y sencillo Pero están muy chulas Además tiene ahí como, ahí abajo unas linitas Muy, muy sabrosas Y la de Irlanda del Norte, bueno La primera no me gusta nada Y la segunda pues, tiene un toque así especial Que dice, hostia, ese verde, que chulo Pasamos al grupo de donde tenemos a España La segunda camiseta es la que más me gusta de España Es algo diferente, o sea, algo que nunca había visto en unas camisetas Aunque hace tiempo España creo que ya tuvo una parecida así No, no lo sé muy bien Pero me encanta esa segunda O sea, al principio cuando la vi no me gustaba nada Pero es que, no sé Ahora es que está muy chula República Checa, bueno, nada más La primera es algo así diferente Con cosas así raras La de Turquía está muy chula O sea, esta sí que está muy chula Tanto la primera como la segunda Y las de Croacia, pues bueno Como siempre más o menos Y parecen unos cuadros así que De bandera de, de, de algo O sea Tenemos ahora a Bélgica A Italia República de Irlanda Y a Suecia La de Bélgica me gustan mucho las dos Quizás un poquito más la segunda Ya que lleva ahí la banderita de Bélgica Y está muy chula La de Italia Me gusta la blanca La segunda con ese cuello de la bandera ahí de Italia Está muy chula, la verdad que sí La de República de Irlanda no me gusta ninguna de las dos Sinceramente no me gusta La de Suecia La amarilla está muy chula Tenemos ya aquí el último grupo Tenemos a Portugal Islandia Austria Hungría Las de Portugal Pues bueno Sin más O sea, no me, no me ha acabado mucho No me ha llamado mucho la atención La de Islandia La tercera La negra Me gusta mucho Tiene un atractivo ahí Con esa línea Que pone KSI Y el tono del negro Me gusta La verdad que sí Que me gusta La de Austria La primera Pues bueno No está nada mal La de Hungría Pues sin más Así que bueno chavales Ya hemos visto todas las equipaciones De la Eurocopa 2016 Son estas Son las oficiales Así que me podéis dejar en los comentarios Cuáles han sido las que más os han gustado a vosotros A mí las que más me han gustado Ha sido la segunda de Francia La segunda de Ucrania Y la segunda de Italia Y después ya iría la segunda de España Así que bueno Ya sabéis Me podéis dejar en los comentarios Las que más os han gustado a vosotros Os pido que me dejéis En el hashtag GandiaSufre Para O sea, me tienes que dejar Jugadores de fútbol Que estén Bueno Da igual si estén en activo o no Pueden ser leyendas Y todo eso Que por favor Vuestra ayuda Jugadores en GandiaSufre Por favor Si no, no podéis hacer el vídeo del domingo Y nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Si no lo sabéis Compártelo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hostia que me caigo Madre mía Jamás andarás solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale Ale Valencia Ale 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 Gracias.